Música Bueno, continuamos uniendo caminos y vamos a dar un adelanto de nuestra recorrida por la ciudad de Artigas desde el Hotel San Eugenio de Artigas, Hotel Casino, que nos hospeda siempre que vamos, a quien agradecemos a Jorge, a Mateo, que siempre nos hospedan y además nos brindan la logística para recorrer. Bueno, un safari minero renovado, con nuevos servicios allí en las canteras y dentro de los paseos que ofrece la ciudad de Artigas y este safari minero impulsado por el Hotel San Eugenio de Artigas justamente es una capilla que está sobre una de las partes más altas a las afueras de Artigas en donde se ven, por ejemplo, las plantaciones de tabacos, plantaciones que nosotros les mostramos aquí en pasadas ediciones. Esa capilla tiene una riquísima historia a la cual compartimos un adelanto. Música Artigas se destaca primero por lo que es, hablando de lo que es el punto turístico, el carnaval obviamente, y dentro de lo que es el carnaval tenemos otra opción que es los paseos por el llamado safari minero. Toda esta experiencia de conocer la explotación, industrialización y comercialización de las piedras preciosas de ágatas y amatistas. Un gran atractivo turístico, visitar las canteras, ver cómo surge el mineral, después de regreso a la ciudad, todo el proceso en los talleres. Pero aparte de eso también Artigas tiene un rincón, es donde estamos ahora, el Cerro La Virgen de los 33. Es un lugar hermoso, hay tres vistas panorámicas, donde también se aprecia toda la costa, la frontera con Brasil. Es un lugar alto y bueno, donde se destaca, donde estamos ahora, lo que es la capilla Nuestra Señora de la Estiva. Música La verdad que empezamos a trabajar para construir la capilla, una capilla. Empezamos haciendo torta frita, pan casero, todo ahí en el santuario, en una... Que nos prestaron allí una pieza para hacer. Y después, bueno, fue surgiendo, seguimos, seguimos, trabajamos casi un año fue. Hicimos esta cocina y después se proyectó la capilla y salió esa hermosa capilla. Pero todo fue de apocítico, la colaboración de toda la gente. Una capilla que, bueno, como decía Irene, fuera de micrófonos y después también en el reportaje que le hicieron, la idea principal era una pequeña capilla, una pequeña iglesia chiquita, pero con el aporte de toda la comunidad, de la ciudad y los lugareños de esta zona, la verdad que sirvió para unir mucho esta zona. Y salió esta hermosa iglesia, creo yo que es única en el país, por la pared del fondo, digamos, del altar, donde se preservó todo lo que es esta vista panorámica hermosa del lugar. Y, bueno, repito, es una iglesia única aquí, tanto en el departamento. Es lo que se está luciendo, Artiga, como atractivo, ¿no? La iglesia de la Virgen de los 33. Y se formó una especie de comisión. Sí, tenemos una comisión. ¿Y cuándo se comenzaron con esta idea de realizar la capilla? Y, bueno, el padre Miguel Gutiérrez, y después éramos 10, 12, y ahora seguimos, unos 15, 16 somos, porque tenemos la comunidad, que somos gente de acá y de Artigas, y allá de la ciudad. ¿Y qué tiempo te llevó a realizar este...? Tres años, más o menos. ¿Tres años? Tres años, ah, sí, todo, todo, todo. ¿Y tampoco se fue juntando el dinero? Y empezó todo. Y la ayuda del arquitecto, que fue invalorable, ¿no? Porque... Y tiene una vista única, ¿no? No, debe ser única en Uruguay... Preciosa, sí, la vista. La vista que tiene con ese vidrio... Ah, sí, con el vidrio quedó precioso, precioso. Y bueno, ¿y actualmente qué están realizando? ¿Misas? Misas, ahora el primero, después todos los meses, sí, se realiza una misa por mes, ahí en la capilla. ¿Y el tema de casamientos? Se hace casamientos, bautismos. Ah, sí, sí, de a poquito vamos. ¿Han elegido este lugar? ¿No pasa que es un lugar paradisíaco? Es un lugar precioso, sí. Es un tipo de película. Sí, al mismo tiempo que irradia paz, te da una energía, una... Claro, claro, claro. Es un lugar precioso, sí. Así que bueno, lo que comenzó siendo tipo una odisea, se completó en realidad. Sí, se completó en realidad. Y pensábamos una capillita, ¿no? Una capillita y bueno, después hablando, hablando, pues surgiendo todo lo demás. ¿Y cuándo surge la idea de que no fuera una capillita nada más? ¿Cuándo vieron el apoyo de la gente? Claro, sí, sí, cuando se vio el apoyo de la gente y entre el arquitecto, el padre, bueno, y se reunían y todo, después presentaron el proyecto. Claro, que nunca imaginaron la índole de la obra, ¿no? Nunca, nunca imaginaron. Varios veces se trató de involucrar a los moradores a que cambien, digamos, la mentalidad de pasar a ser ganaderos, pequeños agricultores, a volcarse al tabaco. Y bueno, no se los convencía. Es así que una vez llega el ingeniero Clavier desde la Montepaz, los invita a los moradores a cultivar, se hacen varias reuniones y no los logra convencer. Como este señor, el ingeniero Clavier, era devoto de la Virgen de los 33 y un día que estaba por este lugar, es así que decide instalar una Virgen de los 33, convoca al padre, hace toda una reunión para tener una primer misa en esta zona. Y después de esta primer misa que se tiene, bueno, hay quienes dicen que no o que sí, pero bueno, está el que cree, el que no cree, pero después de esta misa muchos moradores de este lugar se volcaron a sí poder trabajar con el tabaco. Es por eso que en lo que es esta zona estilo de Guayubira, la Virgen de los 33, o sea, también se le debe o se le agradece a la Virgen en poder tener hoy día la fuente de trabajo que es el tabaco. Bueno, vamos a ir ahora a la única bodega que tiene la vida. Ahí va, ahí va, es un emprendimiento nuevo, todavía está en Pañales, aparte de todo este recorrido por esta zona rural que es hermosa, también se va a incluir un emprendimiento nuevo, donde hay una bodega, se está trabajando, hay una pequeña parcela que ya se está, ya se tiene el viñedo, y bueno, se está condicionando toda esta chacra para recibir turistas, para hacer degustación de vino, bueno, va a haber un quinchado que se está preparando, en fin, se está condicionando para, creo que yo que en cuestión de dos, tres meses, ya estar habilitado para incorporarlo a lo que es todo este paseo, este circuito por esta zona rural de Artigas. Bueno, ahí estamos, antes de la pausa, mostrándoles imágenes de algunas de las unidades que tiene Automotora Mauricio Hernández, que lo que no tiene en el momento, se lo consigue. Maquinaria agrícola, autos, camionetas, camiones, ómnibus, allí en pantalla el teléfono también de Automotora, Mauricio Hernández, para que usted de repente tiene una unidad, un auto o algo por el estilo para ofrecer, bueno, lo llama a Mauricio Hernández Automotora, y lo que no hay en el momento, la consigna, es que se consigue inmediatamente. Ahora sí, hacemos la última pausa y seguimos uniendo caminos.